Anuel AA le fue infiel a Karol G con esta hermosa chica. Las pruebas exclusivas que demuestran que Anuel le fue infiel a Karol. Esta es la verdad detrás de todo. Así es señores, la relación de Anuel AA y Karol G ha finalizado y todos están buscando las razones de la ruptura tras dos años de un intenso noviazgo. No bastaron las canciones juntos ni los tatuajes para que la unión finalizara. Las publicaciones de Anuel y Karol dieron las pistas iniciales que indicaban que las cosas no iban nada bien con ellos. Y aunque es cierto que los comportamientos de Anuel afectaron la estabilidad de esta relación, fue una tercera persona. La gota que rebasó el vaso y que acabó de una vez por todas con esta relación, exponen los seguidores en redes sociales. Son muchas las preguntas de los seguidores de la pareja acerca del motivo de peso que acabó con todo. Y detrás hay una hermosa mujer con la que Anuel habría sido infiel. Por lo que Karol G fue la que tomó la decisión de no continuar con el artista. Está con alguien que no puede amar, pensando en mí cuando la besas, explícame cómo le hace, probablemente pase. Se trata de esta hermosa chica llamada Alo Sofía, una cantante puertorriqueña que se ha visto con el cantante muy cercana en los últimos días. Y es que aunque los dos no han sido tan evidentes, las pruebas que traemos han hecho que muchos la denominen como la culpable de la ruptura de Anuel y Karol. Y es que se pudo notar que Anuel ha empezado a seguir a esta hermosa chica en Instagram. Y además han estado juntos estos días, incluso fue la chica quien lo acompañó a tatuarse. Recordemos que el artista se ha estado tatuando en esos días y sí, ha ido muy bien acompañado. Pues en el lugar de Karolina ha ido Alo Sofía. La nueva chica es protagonista de muchos comentarios en redes, en donde los internautas han seguido cada detalle. Y todo apunta a que no hay dudas, pues aunque no han sido muy evidentes, las pruebas los vinculan totalmente. La despampanante mujer ha estado con el cantante, no en cualquier parte. Aunque lo ha acompañado en lugares públicos, las fotos en un lugar que parece un apartamento son las que dejan ver el fuerte acercamiento de los dos. Sumado a esto, la triste verdad es que Anuel dejó de seguir a Karol G en Instagram. Pero Karol no se quedó atrás, pues también ha dejado de seguir al cantante. Una prueba más de que la relación ya es historia. Estas imágenes demuestran que Anuel y la nueva chica han estado juntos y no de cualquier manera. Pues esta da los buenos días en el mismo lugar en el que ha estado Anuel y así lo reflejan las publicaciones de ambos. Con todo esto, no solo se confirma la ruptura de Anuel AA con Karol G, sino que además se suma una tercera persona como la causante de esta separación. Estas pruebas ya empiezan a invadir las redes sociales, dando por sentada la idea de que la relación no solo finalizó por la inestabilidad emocional de Anuel, sino que además por una infidelidad que obviamente la colombiana no iba a dejar pasar. Las opiniones se dividen en redes sociales porque aunque muchos eran seguidores de la pareja y verlos juntos era lo que querían, otra parte apunta a que Karol G no era la mujer que merece a Anuel. Pero cuéntanos tú, ¿de qué lado estás? ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. Si aún no lo estás, recuerda suscribirte para que estés al tanto de todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!